Bueno, aquí estamos en las canchas Cerrito de Plata en San Andrés Petén Una cancha foot 6, foot 7 se podría decir Está muy bonita La grama sintética está nueva, está en buen estado Y creo que está todo listo Aquí se va a jugar la final de la Garra Howard League Está bonita, está bonita Bonita cancha la verdad Tiene su graderío Sus dos porterías buenas Su buena grama Importante el usar los zapatos adecuados Y está todo listo El que la está pasando bien es Herbert de la Rosa que anda allá 2, 1, 1, 2, 3 ¿Quién pasó, eh? ¡Una polémica Javier Delcil! ¡SÍ! ¡Muy a ganar al equipo del Rosa! ¡May kate! ¡Celebra Javier Delcil! ¡Celebra Méner! ¡Lo gana! ¡Seis a ser en condición de visita! ¡Desde la ciudad hasta Petén! ¡Así lo celebra! Javier del Sidmeyer Vámonos Aquí se viene Dani Fútbol ahora Inca la marca Javier del Sidmeyer Hace la mague, que golazo Gol Dani Fút Dani Fút Así celebra el gol Dani Fútbol Dijo en el camino Javier del Sidmeyer Terminó saliendo en falso Y bueno La revancha, la revancha ¿Viene la revancha? Vamos a ver, vamos a ver Vamos 1-1 Estamos cansados, viste Y eso que corres Ya la condición ya lo da, viste, hermano 20K ¡Va a venir el penal! ¡Gol! ¡Gol! Javier del Sidmeyer Está ganando ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Se va a venir Dani Fútbol! ¡Está de cara al arco! ¡Gol! ¡Gol! Dani Fútbol Bueno Así está el partido Te toca, te toca, te toca Al portero ¡Eh! Me tengo uno Digo es por uno ¡Dale! Derrotado el muchacho No, empate 1-1 y 1-1 Ahora le toca a aquel Dale ¡Gol!